Y la Biblia lo dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos, con el supremo sacrificio. Yo no celebro a la muerte, yo celebro al que la venció, te hablo de Jesucristo que de la tumba se levantó. La escritura nos lo dice, no consulten a los muertos, no tengan nada que ver con las cosas del ocultismo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien, reprendedlas. Esqueletos y fantasmas, las ofrendas a los muertos, son cosas que Dios prohíbe. En su bendita palabra, muerto estaba en mis pecados, pero Cristo me dio vida. Todo el que anda en la luz, no celebra a la muerte. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Ahora entiendes, ¿por qué los cristianos evangélicos cantamos? Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de vivos, Él venció a la muerte, con su gran poder. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de vivos, Él venció a la muerte, con su gran poder.